No, yo no me cago, yo al revés, tengo dos huevos, Modofia 600, pedazo de mierda, entonces me como el picante y digo, me la banco, pelotudo. Amigo, ¿viste lo que pica? Tenemos a esta puta catarita. El gordo de Exotic Sweets me mandó el Hot Chip Challenge. Y básicamente esto es la papa frita más picante del mundo. Con Carolina Reaper, que es el chile que tiene. Lo abrimos, lo abrimos primero para ver cómo es adentro. Quiero ver si es negra, si no es negra, quiero ver el color. Si es negra, me va a asustar. Hot Chip Challenge. ¿Alguna última palabra? Quiero ver la papa. Viene con guantes, viene con guantes. Es buena y mala señal. Esta papa frita está hecha de los picantes más picantes del mundo. La gente que es lo suficientemente valiente para probarla, probablemente experiencia, pérdida del habla, o sea, no poder hablar, visión borrosa, dificultad para respirar y da mucha sed. Definitivamente te va a dar una experiencia inolvidable. No, no lo huela. No, no lo huela. Trae el balde. ¿Un balde? Sí, trae el balde de tal lado de la caldera. Tengo un video preparado de 20 minutos. El que se ríe, reírse, ok, no es. ¿Reírse es? Eso es reírse para mí. No, no. Eso es reírse para mí. Es si te ríes, pierdes. Y el que se ríe tiene que comer un pedacito. Bueno, vale, sin mostrarlo bien. Sin mostrarlo, sí. Vale, dale, dale. Gracias, me encantan las gordas. Nada más. ¡No te ríes! ¡No! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No te ríes! Esto es posta que hay un payaso que se esconde de los gays. ¿Por qué? ¿Vos no lo viste? No lo vi. ¿Lo podés buscar? Si no lo viste. De que es un payaso que se esconde de los gays. Y por algo no lo habrás visto. El reggaeton de la vieja escuela es insuperable. Jay Alvarez. No sé, Tito Calderón. Falmagán. 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 ¿No? Falmagán no te has cuenta? Este no, mirá. Este es un demonio. Este me acuerdo que me re en película. Tenía 12 años y me re en película. Tito. Amigo. ¿Cómo que Tito Calderón? ¿No se ateo? ¿No? Rachel, hazlo. Rachel, hazlo. Y después van hacia arriba. ¿Si? Si es por parte de su madre o parte de... ¡Uh! Los boludos se le da la luz. Perdió. Caretearla. ¿Qué bonito es eso? Arranca una guerra en el medio de... Ay, amigo, no sé cómo voy a aguantarme con... Puso demasiados videos tuyos, amigo. Puso demasiados videos tuyos y yo con tu video no puedo en serio. Pará, la cortamos en pedacitos. No, no, tenés morder la puntita. ¿Poquito? Poquito. No, 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 no. ¿Poquito? La puntita, dale. Ahí. Perfecto. No, no voy a aguantar. No voy a aguantar, amigo. No voy a aguantar. Gordo. Gordo del balde, eh. Gordo del balde. No lo aguanto, no lo aguanto. ¡Oh! No, 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 no. No lo aguanto. ¡Ah! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ah! 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 Pon la mano, pon la mano, pon la mano. Pon la mano, pon la mano, pon la mano. Pon la mano, pon la mano. Pon la mano, pon la mano. ¡Ah! 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 Pica demasiado, pica demasiado, pero es un asco, es un asco, te juro que no estoy exagerando, yo no como picantitos Cuando pasa viento me deja beberlo por un segundo ¿Sal? ¿Tenés sal? Si, tengo ¡Para! ¡No, no! La sal intensifica los sabores en teoría ¡Ay! Lo que me están riendo en los labios ahora mismo no te hace una puta idea ¡Uni! ¿De qué te reís, enfermo? No sé, ¿te notas pintado tan bien los dos? Si, estaba con tu novia acá con el momo, la estamos retorando entre los dos, boludo O sea, estoy perfecto yo, eh ¿Si? ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo venís? No, no, le está haciendo unos ruidos el estómago, queda un asco Amigo, me lo que hiciste, por favor ¡No la probó todavía! Yo no la probé ¡Yo me lo he probado nada! ¡Yo me hordí una punta, amigo! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Para, para, gordo! ¿Cuál está de acá en que me dijiste que la internaron se puede comer una entera de estos dos, a ver? ¡Sí! Pero porque comen entero, están locos Si lo vas a terminar comiendo entero, te estoy riendo como pelotudo Es que no me reí más, te juro que no me reí más, te juro que no me reí más, te juro que no me reí más Dale play Acabo en el momo de vuelta después de tanto tiempo Nada, quería tirarles una bomba Tirar el rostro Te agachas No, jamás Mirá eso Ahí Ojo No se cambia la mirada, eh Un asado tranquilo, lo hago ¿Vos ves algo que muestra de todo esto? ¿Cómo se ve la luna? Hermosa Es un poste de luz ¿Llevaldo un Big Mac o una hora con Selenator? Nah, amigo, esa pregunta es obvia, boludo ¿Una buena triple queso? ¿Qué estamos hablando, amigo? ¿Qué carajo? Hola, llegaron los nuevos jabones Chuda No saben qué rico perfume y qué linda espuma Si tenés que pegarte una ducha, bañate con Chuda Oh, my God Ed Sheeran is in my car Do you know ¿Todo esto siendo por el picante? Lamento, lamento ¿Qué? ¿Todo esto siendo por el picante, radrón? Lamento, lamento ¿Todo esto siendo por el picante? Lamento, lamento No me reí, no me reí Este es Sheeran, aparte ¿Cómo no me voy a sorprender? Te vamos, te vamos No pasa nada acá Probe que en Japón ven en el termino, vale Segundo Oh Mira Camaseo One Two Three Four Four Son buenísimos los videos Son buenísimos No prende, boludo ¿Qué onda? Es un portal del nether Vamos a sacar la bandera que la representas mal Bueno Sácame la verga de adentro del culo Tiena más, tiena más Un tercero Presta atención Depara a todo Oye, ¿qué pasa con el arroz pesado? No ¿Qué pasa con el arroz pesado? No En el tiempo Fue bastante normal No hay nada que hubiera Pero como un ejemplo Las cosas han cambiado Como se necesitan hacer Y van a seguir evolucionando Aquí hay tu salud y seguridad En este plato Creo que se ha regretado De acuerdo con esto La concha de mi madre, boludo No me lo esperaba La puta que lo parió Bien Ey, mordé Yo dije que no iba a ir más a la vetilapa picante No iba a comer más picante No iba a hacer nada de eso Y estoy haciendo esta mía Ok, salud Papita picante Nick no está picante igual, ¿eh? Se murió Se murió Hermano Se murió Se murió Contalos un poco ¿Qué está pasando por tu cabeza en este momento? Aaaaaaah Aaaaah Aaaaaah Espérame, picante Uy, dale, pa Peleá, peleá Dale No puedo hablar Se lo están cojiendo, mami La papa se lo están cojiendo Ay, la puta madre Soy la papa Llamo a la ambulancia a avisarme Ay, Dios No puedo hablar Amigo, lo gemido que tira el wey Es un chihuahua Amigo, es un mundo francés Es terrible porque no podes hablar Es de leche, ¿le copís? ¿Qué? Amigo, gracias a Juan X Ahí calmó un poquito Amigo, ¿viste lo que pica? Amigo, ¿viste lo que hice esa pieza? Si, lo vio, creo que lo vio Ay, que buena idea tomé al decidir hacer este stream ¿Qué hace? ¿Sabes lo que tiene de feo esto? Que la comes, la mordes Tiene gusto a muerto O sea, una persona muerta Tiene gusto a una persona muerta Y después cuando la tragás Todo el picor sigue el recorrido de la tráquea La sigue, la sigue hasta que no sé, se desintegra Pero sigue y te pica todo, amigos Es una combinación de te arden los labios, te arden la lengua Momo, ¿estás bien? Yo no tomo más Voy a tomar mate, dice Perdiste Yo no como más, gordo ¿Cómo que no come más, eh? ¿En serio? Chupamos, chupamos Amigo, menos la cantidad de papas fritas que nos queda todavía, amigo Vos, esa te la vas a meter en el objeto o se la vamos a dar a alguien Pero no... ¿Quién será marrón vagabundo en la calle, si vas a dar, boludo? Es un buen video ese Pará, pará Era un esperbo Dale, amigo Hacelo o te quemo en stream Hacelo o te quemo en stream Te prendo fuego, te prendo fuego No, no, no Pensá en esa otra persona, si querés No, no, no ¿Dónde tenía picante? No, otra vez Me chupé los dedos No se chupó la verdad ¿Qué hiciste? Nada, enfermo ¿Qué tocaste? Nada, boludo La moví sin querer Y me manché las manos No toqué nada ¿Qué iba a tocar? ¿Qué puedo tocar? ¿Qué hiciste? La concha puta de tu madre ¿Qué hiciste? ¿Se están subiendo? Porque te puse... Te puse picante en la mano yo cuando no te diste cuenta Y te la chupaste No, no, no ¿Qué tocaste? ¿Qué iba a tocar, amigo? Voy a limpiar todo ¿Vos sos tarado? ¿Podemos seguir con el video? Gordo traidor ¿Qué hice? Traidor de mierda ¿Qué pude haber hecho? ¿Y en el mate también le metiste? ¿Cómo le voy a meter al mate? Si lo tenías vos y no lo toqué en ningún momento al mate Y al mate también le metiste ¿Qué iba a tocar al mate? ¿Qué le voy a meter al mate, amigo? ¿Qué hacés, enfermo? ¿Cómo le vas a echar un lema al teclado así? Yo lo intenté, yo lo intenté Amigos son un montón de picantes Dale a play Hace un cagón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vos? ¡SOY PERES! ¡TE AMAMO! Baldu, dicen que el submarino chocó contra vos No, nada que ver, amigo Yo no... ¿Estos reírse hace...? Ah, es ridículo Ah, es ridículo ¿Por qué tenés dos peras, Baldu? Porque le gustan a la puta de tu vieja, boludo No, no, no No, no, no Hola ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué querés? ¿Qué onda? Ni trato de ponerla, gracias por el Prime Ni trato de ponerla Gracias por el Prime, amigo Momo, ¿metiste la cara en un volcán? Sí, amigo Si el volcán es el orto de tu vieja, metí la cara en un volcán Vamos a meterle diez horitas, ahora tranquilitamente Esto es nada Nada Para ver un poquito de qué va el juego Para ver un poquito qué tal está de gráficos Qué tal está de gameplay Qué tal está de diversión Vamos a ver qué tal está el doblaje ¿Qué está haciendo mío? Eh, le estoy hablando a una chica acá ¿Pero no tenías novia, vos? Uh, tenés razón Listo Bueno, estamos probando los ojos de mi mamá A ver cómo le quedaron ¿Qué dice, Ima? Se ve nada Y esos cabezones, ¿viste? Eso porque le das frecuencia 3 al hombro Si le das frecuencia 3 al hombro, tenés el hombro como la cabeza de un enano, boludo No Besame la voz Eres la que cayó Un enfrío hace Tengo aquí No ¿Ese es el que creo que es? No Ese es el Blue Level de Johnny Walker ¿Qué pasa, putita? ¿Estás comiendo? ¿Qué te pensás que soy ruso, pelotudo? ¿Traginsky, Vaskarovsky, Padinsky? ¿Qué te pensás, pelotudo? ¿Que soy ruso? ¿Que yo voté a Putin, la concha de tu madre? Chau, baneado Ay, tutu, esto nos duele a ambos, eh Amigo, ¿ven esa mancha roja ahí? Le puse picante al brazo, sin querer Me viene picando hace 10 segundos ¿Vos querías que hagamos esto? Vos pediste de seguir jugando Amigo, me va a agarrar can... ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué joder? Me está adulterada esta agua ¿Eh? Me adulteraste el agua ¿Vos estás loco? Sí, hijo de mil putas ¿Ves algo ahí? Sí ¿Qué? Sos pelotudo, seguís... Ya no puedo tocar nada, no se puede tomar nada, no se puede tocar nada Me adulteró el agua No le puse nada, está recién abierta ¿Te gusta agua? Agüita Está picando Voy a matar, boludo, todo Me arruinó el mate El agua, todo Uy, es un montón lo que acaban de hacer Yo me di cuenta que es un montón Boludo, boludo, boludo Me pica mucho Me di cuenta que fue como un... Es mucho más light Que morderlo No, 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 comer es el infierno Es mucho más light Hazme para ti, coge la lengua Te mata, te la planchan Amigo, no la siento ¿Qué vamos a comer después de esto? Tú estás a comer mi poronga si no volvés a jugar Eso por ahí Eso empecemos Estoy presentando a mi gatita ¿Estás tu gatita? Tirame el nombre, tirame el nombre ¿Ves cómo se llama? ¿Cómo? Leila Leila se llama No te la hayas a comer, gordón A tu germo la vamos a comer los pibes Es una puta de bowling ¿Qué? Pinchó, pinchó La quedó No hay ningún tipo de chance Sobreviviendo después de eso Fierme 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 Nunca Ah ¿Sos bobón y poquero? ¿No es que estoy por dormir? Oh, el weón ha weonado Tírate, po, eh, Karim Puta Saco, weón Para, weón Tonto concha de tu madre, weón Me cortaste el back Ándate a la concha de tu madre Sale, Martín, sale Sale, weón Voy a cortar gente Váense a la mierda, weón La banda de los lechones, perro Comen siempre Nunca dicen nunca Y el que canta La canción de Enelfercho Escuchando a Mercho Al revés Lo dije al revés No importa Leadcake Es una mujer Es trans, ¿no? Es una mujer Que, bueno, que ahora es hombre O yo estoy equivocada Mamá Vamos a comer Ya están las milanesas Con puré Con puré Con puré Así se dejó la factura, amigo Uy, gato Desprende, no desprende, gato El chabón se cayó en la zanca Y perdió la llave Un modo ólico Se te va a caer Y me cago de risa Está Messi Burger Y está Messi Burger ¿Cómo andan muchachos? Bueno, vamos a ver cómo está el pollo Mirá, mirá Qué caliente que está el pollo ¿Cómo es tu nombre? Felipe Mirá, mirá la cámara, Felipe Lo pudo el pelo, amigo Lo pudo el pelo, amigo Lo pudo el pelo a la pirita Amigo Imagínate festejar tu cumpleaños Que te tiran el rey Y te prendan fuego en tu cumpleaños, amigo EW, chat Los dos Fue los dos Literalmente fuimos los dos EW, fuimos los dos Chequeadísimo que fuimos los dos Yo te vi Y me reí más todavía Porque hay que te reí Sí Los dos Nunca se me vieron los dientes El chat no miente Nunca se me vieron los dientes Sí, 100% Yo chupo del mismo lado O chupo del otro Vamos, momo Es una chupadita, amigo Has chupado cada cosa Ey, has chupado cada vagina olorosa Me vas a decir que esto no... Has chupado cada bagre Qué mierda esto No, 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 esto es una mierda No, no, esto es una mierda Los autistas del salón Dos puntos ¿Cómo es tu nombre? Felipe Mira, mira la cámara, Felipe Qué manera de sufrir, eh El hijo de... Noooing, no, no, nof, no, no Mu muchísimo Noooing No, f***s Ahí está el Gonzalo, mirá ¡Mirá Gonzalo! ¡No lo puedo creer! Se va a pegar un palo ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! Yo pensé que perdían el de la cara contra el... No, no, el de la cara contra el pozo Ya está, podemos y queremos dejar de comer picante Gracias a XotixSweets Espero les haya gustado el stream